Ya no es deudor. Esto pagó Luis Miguel por la manutención de sus hijos con Araceli Arámbula. Luis Miguel, el reconocido cantante, finalmente ha cumplido con su deber de pagar la pensión alimenticia que debía a sus hijos que tuvo con Araceli Arámbula. Debido a que los beneficiarios de esta pensión son menores de edad, la entrega de dinero se realizó a través de la famosa actriz Araceli Arámbula, la madre de los niños. De acuerdo con lo que había informado el comunicador Jorge Carvajal, la solicitud de Araceli Arámbula era de 25 mil dólares al mes por cada hijo, un equivalente aproximado de más de 430 mil pesos mexicanos. Esto sumaba una considerable deuda financiera para el cantante, pues se dice que no contaba con muchos recursos. Además, la deuda se había acumulado en los últimos años, lo que hizo que superara los 30 millones de pesos, aunque esta cantidad es en gran medida especulativa, ya que no se ha confirmado oficialmente por ninguno de los involucrados. Esto no es lo único